¿Qué significa el maclock? ¿Cómo funciona el emet? Es un tema largo de conversar, pero voy a ir a lo concreto. Entonces tengo dos principios fundamentales. Yo solo puedo comer cosas ¿Sí? Yo solo puedo comer cosas que son o derivan de objetos caché y dos, existe un tipo de tajará y de tumá de pureza e impureza, si quieren, pero no son las formas correctas de definirlas, pero por lo menos para usar un término, de pureza e impureza están definidas ya sea a nivel de oraita, de la Torah o de rabaná, de los sabios. Esto aplica con la leche. Entonces tengo el siguiente problema La Torah permite la leche de cualquier animal que sea caché por lo tanto podemos tomar leche de vaca de cabra de chivo o sea, de chivo no de cabra de, ¿cómo se llama? de oveja de ciervo ¿Sí? etcétera hay una serie de animales que se puede de los que se puede tomar leche hay una casi la totalidad del resto o sea, de hecho la totalidad del resto de los animales no se puede si es así yo tengo un problema ¿cómo sé yo que una leche determinada efectivamente viene de una fuente permitida? pero yo tengo una leche ¿por la ashaja? ¿por qué? ¿por qué? pero un segundo hay distintos niveles y justamente en este punto quiero tratar de conversar entonces ¿cómo sé yo que una determinada leche me la puedo tomar? básicamente como dijo una definición básica es por la ashaja que tiene pero hay distintas ashajot que se basan en distintas comprensiones de cómo funciona la asha y que están basadas en el concepto de Tavara de que hablamos y en el concepto de Edut ¿ok? ¿qué es lo que es la Edut? Edut se refiere a testimonio y en principio es lo que es lo que yo me puedo basar para suponer la realidad la Torah dice así al pish nae edin yakun davar ¿sí? con dos testigos se sostiene una cosa cuando yo tengo dos testigos es una ley de la Torah que independiente de lo que haya dicho yo confíe en ellos si son dos testigos casher es decir dos personas que se sabe confiables y que tienen temor de cometer errores en términos de Torah ¿sí? cumplen con la mitzvot y tratan de mantenerse en contacto con el ador entonces yo puedo confiar en ellos y lo que sea que digan dos en conjuntos a menos que se prueben falsos testigos o que están cometiendo un error en su apreciación a menos que digan que podamos decir eso entonces lo que sea que digan es cierto y lo asumo cierto la Torah el Rambam alega sobre esto esto es de Etzem lo trae hablando de Nebuah el Rambam y eso de la Torah si no me recuerdo el Rambam dice que cuando yo quiero establecer un profeta ¿sí? que un profeta es profeta entonces necesito testimonio al respecto y el testimonio debe ser de testigos válidos perdón nada que ver el profeta para que se establezca como profeta requiere ser adivinar futuro concretamente y tiene que ser la adivinación que haga del futuro tiene que ser perfecta cualquier error entonces el profeta tiene que ser ajusticiado tiene que morir el profeta porque es un profeta falso independiente que haya apuntado un 99% si dice una cosa que es falsa chau está escrito en la Torah eso está escrito en la Torah sí un profeta dice algo sobre el futuro hasta que no pase yo no le puedo dar la definición de profeta correcto no una vez sino tres veces ¿cómo tres veces? tiene que decir mañana van a caer 457.827 gotas de agua en este punto yo las cuento mañana y si no sean exactas fuera con el tipo sería predestinar hasta que no pasa y yo me doy cuenta que es perfecto no es un profeta correcto o sea puede ser profeta no no es profeta no se considera profeta puede ser un profeta puede ser un adivino pero no es un pero no es un profeta profeta se debe predestinar tres veces entonces dice el Rambam entonces ¿cómo sabemos si este tipo está hablando de Emet o no? no sabemos dice el Rambam pero la Torah dijo que una persona que cumple con estas características le tenemos que hacer caso entonces no es que le estamos haciendo caso a él sino que le estamos haciendo caso a la Torah que dijo que le tenemos que hacer caso a él ¿se entiende? no es sobre el profeta que al profeta yo le creo yo le creo a la Torah que dijo que en estas condiciones el profeta tiene razón ¿y qué pasa si el profeta miente? hayab tiene pena de muerte y todos los errores que cometa el pueblo producto de lo que dijo el profeta son todos culpas del profeta 100% el profeta no se puede salvar de ninguna forma desde el punto de vista práctico dice el Rambam es lo mismo que sucede con los edim con los testigos yo no sé si el testigo lo que está diciendo es verdad o no pero la Torah me dijo tengo dos personas que son confiables que no tengo ningún motivo para dudar de ellos y aparte de eso los dos testimonios son consistentes y no se pueden probar falsos y no están cometiendo errores no se puede probar que están cometiendo errores entonces son testimonios válidos y por lo tanto la cosa es verdadera yo asumo que la cosa es cierta ¿ok? entonces hay dos cosas que pueden causar esto yo puedo entenderlo de dos formas distintas la cosa es porque se definió porque los testigos lo dijeron o yo acepto el testimonio y la cosa siempre fue ¿se entiende la diferencia entre los dos? puede ser que la persona esté diciendo la verdad y yo confío que lo que están diciendo es verdad y por eso la cosa es verdad o por definición estos dos dicen A entonces A es verdad diferencia entre los dos casos sería así una afcamina como se dice en Diemará una diferencia práctica entre los dos casos sería así digamos que estas dos personas están diciendo algo que es en principio no ha sucedido o no necesariamente cierto pero lo dicen dos testigos válidos según la primera postura es falso según la segunda postura es verdadero ¿se entiende la diferencia? Juanito y Pedrito vienen a ser testimonios Juanito y Pedrito vienen acá son testigos válidos se presentan hasta el Sanedrín y dicen que fulano andaba con fulano andaba con una casaca de cuero el día tal en tal lugar fulano no tiene casaca de cuero y no andaba con casaca de cuero pero vienen Juanito y Pedrito vienen a Sanedrín dicen que tienen por definición es verdad y tengo que asumir cierto ¿ok? ese es el concepto en el fondo entonces si vienen Juanito y Pedrito y dicen que fulano andaba con su chaqueta de cuero y la chaqueta de cuero ni existe hay dos posibilidades que yo le tengo que creer a Juanito y Pedrito porque lo dice la Torah pero basado en el concepto de que lo que están diciendo tiene que ser cierto porque no tengo motivos para sospechar pero en realidad yo no sé si es cierto o no es cierto una opción segunda opción es una vez que lo dijo Juanito y Pedrito la cosa es cierta aunque no haya pasado cosa que es muy extraño pero podría plantearlo en esos términos también ¿se entiende la diferencia entre las dos posturas? es medio anti intuitiva la segunda parece más intuitiva la primera pero en términos de Kabbalah y como dijimos una persona con mucha Torah define la realidad lo que viene a decir la segunda opción también tiene mucho sentido ¿se entiende? esto hace un giluk muy fuerte en leche ¿por qué? yo puedo tomar leche de una vaca ¿cómo sé que yo que la leche que estoy tomando es de vaca? en principio lo sé porque viene de un lugar donde solo hay vacas ¿qué pasa si viene de un lugar donde no solo hay vacas? entonces ahora tengo una duda entonces la forma correcta de serlo es decir que tengo testimonio necesito un Yehudí no uno dos idealmente pero en principio con uno podría yo decir que basta yo tengo un Yehudí que está supervisando la leche que salió desde la vaca y llegó hasta mi mesa y por lo tanto tengo certeza de que esta leche efectivamente es de vaca y es casher por lo tanto si no sé yo vivo en el medio del campo y tengo mi propia vaca y entonces yo la ordeño necesito dos testigos igualmente no no la puedo tomar no nunca hubo un Zafek nunca hubo una duda obvio que te la puedes tomar la pregunta es ¿qué es lo que pasa con la leche? te llega una jarra de leche viene Juanito ahora ¿sí? después de todos los testimonios anteriores viene Juanito y te regala una jarra así enorme con leche ¿qué haces tú con la leche? si Juanito fue testigo permanente de que la leche es de vaca y te la trae y tú puedes confiar en Juanito como confiaste en el juicio anteriormente entonces no hay ningún problema en principio tienes testimonio válido de que la leche es de vaca y puedes confiar en eso te la puedes tomar es casher ¿qué pasa si no hay Juanito? ah y ahí no sé si es casher ahora yo no sé si es casher o no pero una duda de Juanito sí sobre Juanito no que no el todo el testigo lo hace válido como testigo el que sea confiable hay reglas para que un testigo sea válido tiene que pasar por un montón de cosas no es que no es tan cuando hace un testimonio tiene que ser confiable tengo que tener pruebas de que el tipo es confiable aparte tiene que hacer juramentos en algunas condiciones en otras condiciones no es como es un tema largo el tema de los testigos es un tema en sí largo y detiene distintos niveles hay testimonios que se aceptan para cierto tipo de cosas y para otras cosas no se aceptan como depende depende pero estoy hablándolo así como un sin explicarles nada al respecto mintió en otra cosa entonces ya no es testigo válido esto ya no es válido perdió su condición de testigo válido una persona que miente una vez en el testimonio chao se acabó su capacidad no puede testificar no puede hacer un montón de cosas en nuestra tradición una persona que miente no hay que relacionarse mucho con ello es complicado es muy complicado una persona que miente entonces en esta lógica se puede entender así digamos que yo vivo en Hul si yo estoy en Hul en Hul la mayor parte de las fábricas de productos lácteos trabajan con leche que vienen de los campos hay gente que le vende leche a las lecheras y esa leche que le venden es de los animales que tienen a veces es muy común que incorporen leches que no son de vaca es muy común que una persona tiene por ejemplo burros entonces ordeña a sus burras y lleva la leche y se la vende a la lechera en esas condiciones lo que se está tomando no es leche solo de vaca y entonces tiene un flor de problema porque leche burra no se puede tomar puedo comenzar por decir bueno pero si es la mayor parte si uno en 60 de vaca y cosas lo que sea ahí quizás se puede tomar y peme hay lugar para lejatir pero no es trivial nada es fácil porque en principio es una prohibición de la ita es una prohibición de la tora de no hacerlo y si yo voy a comprar hoy también voy a comprar mañana y si voy a comprar mañana voy a comprar pasado y así sucesivamente y eso significa que en el fondo no es que una vez tengo una duda siempre tengo la duda entonces ya no es tan fácil tomar una leche que no tiene certificación de ningún tipo primer problema eso es mejor comprarla en polvo paso a paso paso a paso entonces eso significa lo siguiente que yo necesito PEDCEN necesito algún tipo de certificación de que la leche es de vaca ahora entramos en el problema de los eduyot si en principio digo que lo que viene a ser el edut es verificar una situación que existe pero es independiente del edut es independiente del testimonio si la realidad es que es de vaca o no entonces yo puedo recurrir a cualquier otro sistema que me asegure que la leche es de vaca digamos si yo tengo un gobierno que el gobierno se encarga de supervisar y pone multas y castigos muy graves para gente que transgrede poner leche de vaca solamente entonces si yo parto del supuesto que toda la lógica de la edut es solo para verificar lo que la realidad es y no altera la realidad ¿se entiende la lógica? lo que estoy diciendo estoy haciendo una construcción sobre lo que ya dijimos antes ¿estamos todos en la misma página? si yo supongo que lo único que viene a ser el edut es decir si efectivamente era o no era de vaca y no altera la condición de la cosa entonces puedo confiar en alguna otra lógica que me demuestre que la leche efectivamente es de vaca y esta es una hay un famosísimo éter de Rav Moshe Feinstein en Estados Unidos que originalmente fue intencionado solo para la leche y para los bebés no para todo el mundo pero que venía a decir así yo confío en el gobierno americano porque si hay alguien que se preocupa de que lo que se llega llega al consumidor sea lo que dice el productor que está llegando ese es el gobierno americano y entonces si llega el gobierno americano eso no aplica en todos los países del mundo ¿sí? no, igual tampoco en el americano tampoco en el americano pero el Rav Moshe Feinstein en la lógica que aprobó fue así si alguien se llega a enterar de que la fábrica de Juanito no, de Pedrito voy a poner a otro Pedrito porque Juanito era testigo válido porque Juanito a Pedrito también era bueno, lo que sea la de Jaimito Jaimito la de Jaimito la fábrica de lácteos de Jaimito es una si alguien se llega a enterar que efectivamente recibe vaca leche que no es de vaca por ejemplo de burro entonces el gobierno la FDA o lo que fuera vienen y se le tiran con todo encima y le cierran la empresa y Jaimito tiene tanto miedo a la eventualidad que no se metería en el riesgo de hacerlo entonces independiente que no supervisen siempre yo puedo confiar en eso y eso suficiente para Leatil pero Dafka para Tinocot originalmente solamente para una persona que requiere que esté en condición de enferma y por lo tanto para los bebés que tienen condición de enfermo permanentemente en esas condiciones y si tengo la duda y la duda no es suficientemente fuerte entonces puedo permitir eso fue lo que dijo Rasmus Feinstein pero hay que tratar de evitarlo ¿por qué dijo hay que tratar de evitarlo? porque existe toda la otra lógica primero y porque tampoco tengo tanta certeza que hagan revisiones permanentes para saber que toda la leche efectivamente es de vaca pero la lógica de Rasmus Feinstein era por lo menos así lo entiendo yo básicamente sobre el supuesto que lo que viene a ser la edud es demostrar que la leche es leche de vaca y no cambiar la naturaleza de las cosas y no incorpora ni Tara ni Tumá ni de Jajamín por mano de lo que hicieron los Jajamín ¿correcto? a partir de eso salió una nueva Takaná un nuevo Eter que se utiliza mucho en Estados Unidos y en el resto del mundo en general que es el concepto de Avak Halab Akum el polvo de leche la leche en polvo la leche en polvo pasa por un proceso de secarse claro y dado que solo puede ser de vaca la empresa que la produce se preocupa de que solo sea de vaca entonces una vez que ya tengo leche ¿por qué puede ser solo de vaca? una consistencia no solamente por consistencia pero por componentes químicos lo que fuera es un tema práctico si tú secas leche de burro no te resulta leche en polvo Tachle es lo que sucede entonces creo que se aglomera o genera problemas de vastosidad no sé exactamente cuál es el punto pero por ahí va entonces ¿qué es lo que sucede? dado que en la lógica que estamos diciendo dado que la leche que necesariamente se secó necesariamente era leche de vaca y la edud viene solo a testificar lo que era leche de vaca el hecho que yo sé que solo la leche de vaca puede ser usada para pulverizar implica que yo puedo confiar en que esta es leche de vaca y por lo tanto mutar mutarle Jatjila es decir a priori yo no necesito preocuparme esto seguro que es leche de vaca ¿ok? éter ni un problema y con eso se puede este es un un nivel pero esto siempre está en el supuesto que la edud no es la que define el objeto ¿se entiende lo que estoy diciendo? no estamos en la segunda Shittah la Shittah que es más Mekubelet más de Mekubalim digamos que es que mi edud altera el objeto si fuese así entonces independiente que sea que yo sé con certeza que es Jalab de vaca hay un nivel adicional que no tiene que es que no tiene edud y si no tiene edud no es caserta ¿se entiende el nivel? entonces está el nivel de Jalab Akum Akum significa Obetko Javim ¿sí? y eso es Goy una persona que no necesariamente va a hacer las cosas bien si tiene un buen incentivo económico para no hacerlo bien esa es la definición Tajles de lo que estamos hablando pues una persona que yo no tengo por qué confiar porque podría convenirle hacer las cosas mal entonces no tengo por qué creerle y si no le creo entonces tengo este problema el primer nivel es que cuando tengo Jalab Akum me fijó la de otro todo el mundo se obtiene Azur ¿por qué? qué sé yo lo que me está trayendo y qué sé yo lo que me está trayendo en dos niveles primer nivel porque no sé si es efectivamente de leche de vaca o no y segundo nivel porque no hay testimonio en ambos lados no se sostiene ¿ok? ¿se entiende? segundo nivel ¿qué pasa si tengo un tipo de testimonio pero es un testimonio que no viene de Edim Kshirim no viene de judío que son confiables de nuevo judíos confiables no judíos ¿ok? si no viene de judío confiable entonces hay un flor de problemas también porque puede ser que lo que esté diciendo sea cierto ¿qué pasa si la y por lo tanto viene al mismo nivel incluso el mismo testimonio vuelve al mismo nivel deja la vacuna y por lo tanto Azur tercer nivel ¿qué pasa si la persona que está testificando perdón no tengo una persona que testifique sino que tengo un nivel alternativo de ojajá de prueba de que lo que estoy consumiendo es leche de vaca en esas condiciones tengo un majloque depende de las dos y tot si por un lado es solo para representar el hecho que efectivamente es de vaca tengo una prueba consistente de que la cosa es de vaca no hay ningún problema puedo tomar suponiendo que no tenga prueba no puedo tomar por el otro lado suponiendo la segunda yita no me sirve el solo hecho de que tenga la prueba de que fue de vaca porque todavía necesito el nivel adicional de un testigo que ayer ¿ok? último nivel creo que me salte uno entre medio pero voy a revisar un segundo si me salte uno entre medio ¿qué pasa cuando yo tengo un testigo que no es una prueba en el objeto sino que recae sobre una institución como el gobierno americano en el caso que estábamos diciendo normalmente solamente en mi entendimiento personal esto no quiero que sea considerado alajar y más por ningún motivo ¿ok? pero en mi entendimiento personal lo que se dice del gobierno americano no aplica sobre todo en los países de Latinoamérica no aplica mi entendimiento personal porque si hay coimas factibles fáciles seguro que en Estados Unidos hay coimas no voy a decir que no hay coimas pero si se encuentran las coimas son graves hay países donde se encuentran coimas y no pasa nada al contrario hasta lo felicita en el personaje y en esas condiciones no quiero dar ejemplos puntuales porque sería medio son demandas gigantescas en Estados Unidos no se ponen bien no para para rir la plata entonces suponiendo que miren acaba de salir un informe ayer salió un informe sobre la corrupción en Europa y también así que no hay nadie que se salve pero por lo menos cuando se encuentra corrupción hay lugares donde se puede actuar al respecto y hay lugares que hasta es buena onda y como salen presidentes en esas condiciones claramente no puedo decir que si esta empresa está supervisada por el gobierno entonces puedo confiar en que efectivamente nunca va a haber jamás de shalom beche de vaca porque porque no es confiable para yo que no es confiable eso es mi entendimiento hay gente que si permite es mi entendimiento personal y punto ok no lo tomen más que como eso pregúntele a su rovino responsable y por una pregunta si por ejemplo en Argentina pasa bueno me imagino que en todos lados que hay productos que son de grandes empresas pero ya vienen con la etiqueta que en la etiqueta dice cocher pero no es que son productos especiales o sea es el mismo que lo es en cualquier supermercado que en la etiqueta ya hay que callar hay que hay una persona que trabaja para la fábrica que está constantemente no necesariamente constantemente no necesariamente depende hay que revisar mucho los hechherim no hemos hablado de hechherim quizás la próxima semana en vez de la probable les hago hechherim ¿qué es lo de Jalab Nohri? es leche que fue producida por un goy y que no tengo ninguna prueba de que sea de vaca y por lo tanto está prohibida ¿y cómo se puede saber si es nohri? hay en todas las etiquetas incluso aquí en Israel hay muchos productos que vienen por ejemplo de Estados Unidos y que dice Leohley Jalab Nohri y el concepto de Leohley Jalab Nohri es que come cosas que son lácteas con leche que solamente fue supervisada por el gobierno ese es el concepto de Jalab Nohri ¿qué más había Jalab Nohri que más? que también es lo mismo que es polvo leche en polvo pero de leche producida afuera pero fundamentalmente que viene de Jul porque la mayor parte las cosas importadas porque las cosas que se producen acá se producen por leche nacional y la leche nacional casi todas por eso es lo de Jalab Israel ese es el concepto de Jalab Israel ¿de Jalab Israel? ¿de Jalab Nohri no tampoco es casher? ¿o sí? Jalab Nohri Jalab Nohri de nuevo estamos justamente en estas divisiones si alguien confía en el éter de Leohle Moshe Feinstein extendido a la lógica de que yo puedo comer cualquier cosa producto de que puedo confiar efectivamente en el gobierno entonces lo que estoy comiendo es casher legambio no hay ningún problema aquel que dice no porque no es tan confiable porque mira se ha pasado esto ha pasado el otro o porque mira las coimas o lo que fuera o porque porque Pashut va con la otra chita que no es que estoy hablando solo de que la leche sea que va acá sino que tiene el nivel adicional de tener edut entonces cualquiera de esos casos no no es casher ¿no? y otra pregunta el Jalab Israel o sea yo no entiendo la diferencia entre el Kashrut normal o sea si está hecho en Israel y dice Kashher ¿por qué el otro le pone Jalab Israel y el otro tiene Kashrut? cuando tiene cuando tiene Kashher punto entonces depende si es Jalabi debiese decirte acá en Israel debiese decir siempre si es Jalab Lohri porque hay veces que se importa polvo de leche desde otros lugares y en esas condiciones tengo que decir esto Jalab de Ojley Avak Jalabakum por ejemplo para aquellos que comen leche de polvo leche en polvo que no es de Jalab Israel entonces la clasificación en el fondo es que yo no puedo confiar en algo que no tengo idea con algún grado de certeza el segundo nivel es tengo que tener el mismo grado de certeza de tener supervisión cualquiera sea el tipo de supervisión que sea tercero tengo una prueba concreta en el objeto que es que no puede ser que no sea leche Kashher que es el caso de Avak Jalabakum que es la leche en polvo cuarto nivel Bmed yo tengo tengo una prueba concreta alágicamente válida de que esta leche es está ok y eso es lo que llamamos Jalab Israel ok dentro del concepto de Jalab Israel todavía existen dos niveles más hay dos niveles adicionales y el problema es el siguiente yo puedo producir leche en la semana o en la semana y Shabbat y Jalguín y hay un flor de problema con la leche producida en Shabbat y Jalguín el problema es así está prohibido por una tacanada de Jajamim de Nulad está prohibido ordeñar en Shabbat por otro lado está prohibido que uno haga sufrir a los animales y producto de que si uno no ordeña a las vacas o cualquier animal no lo ordeña entonces la vaca o lo que fuera empieza a tener infecciones y hasta se puede morir entonces tengo la obligación de la Torá en principio en Mahloket de la Guimara en Bahametsía si es que efectivamente es de la Torá o no pero yo no puedo hacer sufrir un animal y por lo tanto tengo la obligación de ordeñar entonces por un lado no puedo ordeñar y por el otro lado estoy obligado a ordeñar entonces ¿qué hago? hay un segundo nivel del mismo problema a la tal que yo ordeñé una vaca en Shabbat ¿por qué? porque la vaca se puede enfermar y se puede morir si no la ordeñó en Shabbat entonces hay dos posibilidades que se pueda sacar provecho que no se pueda sacar provecho de la leche a la tal que yo la voto a la leche entonces estoy diciendo Ba'al Tashjit Ba'al Tashjit es un insur de Orayta no puedo votar las cosas que son importantes eso es una obligación en la Torá me prohíbe desperdiciar cosas por otro lado estoy disfrutando de una melaja en Shabbat ¿qué hago? se la vende a otro entonces como les dije esto es un flor de problema normalmente las Ashgajot que se llaman Lemehadrim van de acuerdo a la jumbra de no utilizar de no sacar provecho y se bota la leche o se utiliza para otro tipo no, no se vende no se puede sacar provecho entonces o se regala o no se que pero se se deshacen de la leche producida en Shabbat desde el punto de vista alágico hay quienes pueden estar de acuerdo hay quienes pueden no estar de acuerdo esta es la jumbra no es mal depende porque si se lo regalan a Arabín no hay ningún problema eso pasa no somos no somos tan malos como aparece en la noticia entonces este es el punto fundamental en esas condiciones hay un majloque la hasta donde yo sé todas las Ashgajot que se llaman Lemehadrim consideran la leche de Shabbat y de Jad Asura prohibida no se puede no la no la venden por lo tanto hay dos niveles distintos dentro de la Kashrut de Jalav Israel que cumple con esta jumbra y que no cumple con esta jumbra Lemehadrim en los que cumple con esta jumbra correcto seguro nunca antes de ir a este jumbra pero una vaca no puede pasar un día sin ardenarse no produce decenas de litros de leche en Zatashem cuando seas madre si tu hijo o hija decide no tomar leche vas a pedirle por favor que tome leche porque produce infecciones y produce muchísimo dolor a las madres y eso es lo que usa Rabia Kiva decía esto como una como una prueba respecto de la Torah ok chicas no les voy a hacer la prueba la próxima semana la próxima semana vamos a hablar de de pasar y de ayudar a la próxima semana y de a la próxima semana la próxima semana